La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La verdad que verlo visualmente y escucharlo, hombre, para los que no estamos competidos en leer este tema, la verdad que, con perdón por la palabra, con jona Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir en este caso con David Sentinella ¿Sí? ¿Pasamos? Sí, yo me voy ahora, ahora mi cabeza lo quito de aquí Bueno, él es periodista de investigación en temas heterodoxos Durante casi una década fue redactor jefe en la revista Enigma del Hombre y el Universo Escritor y colaborador a habituar en diferentes medios de comunicación radiofónicos como puede ser Radio Euskadi, Radio País Vasco, Radio Voz y Punto de Radio Y también en televisión, como no, que ha sido reportero en musicaltelevista y redactor guionista en televisión También, me habéis puesto este año en inalámbrico, no sé mover, mira También ha trabajado como reportero y guionista en los documentales Código Secreto, Enigma Pendiente y Última Frontera Actualmente participa en el programa radiofónico Las Espóbulas de la Frontera Y como no, para que sea un millón más completo, el vicepresidente de la SEI, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas Con la que viene desarrollando varios estudios de investigación Bueno, su último libro, Más Allá de la Vida Y bueno, su exposición, pues nos va a hablar un poco de Enigma de la Hombre Así que os dejo con su fuerte aplauso Muchas gracias Bueno, primero, evidentemente, agradeceros a todos vosotros en vuestra presencia También, por supuesto, agradecer a los miembros de ADOP, la invitación Y por supuesto, bueno, a María y a José Y por supuesto, lo que es el excelentísimo Ayuntamiento de Penama Obre Por el empeño, por el apoyo para celebrar este Encuento del Misterio Que este año ya suma, pues, esas tres ediciones hechizosas Y lo que sí que ya voy a decir, de buenas a primeras Es que si alguien... A ver, las imágenes que vais a ver... Si te vas, no Yo sé, pero bueno Hay para todos los estómagos Y además A mí me gusta ambientar la situación Porque lo importante En esta exposición, en esta charla No soy yo, no es mi careto Son las imágenes que vais a ir Así que, por favor, apagámanos Como decía, estas tres exitosas ediciones Y la idea de hacerlo en un enclave tan singular como este Porque estamos, como ya hemos visto y sabemos Junto a un cementerio O antaño incluso Formando parte de uno Y no es un cementerio cualquiera Este tiene momias Momias Que ayer por la noche Precisamente Estuvimos viendo Y que grabé algunas de ellas durante unos instantes Ya que son la razón que motiva el tema de esta charla Este tipo de fenómeno De la momificación Así en lugares de De sepeño, de cementerios No es realmente un caso extraño De hecho, se dan en En muchos lugares En muchos Cementerios Pero Llegados a este punto La pregunta Que aquí se plantea Es ¿Cómo es posible que se produzca Este fenómeno De la momificación? Y aún más No sé si Algunos de vosotros Me imagino que las habréis visto Es que muchas de ellas Están prácticamente al aire libre Es decir Las condiciones climáticas La lluvia El viento El calor Sofocante en verano En esta zona Pues Les afecta Y así Llevan años Bueno Si analizamos Lo que es la composición Del cuerpo humano Vamos a ver que Los músculos Ocupan un 43% Un 14% Lo que son las grasas Al igual que También los huesos Y un 12% Las lísceras Luego tenemos Un 9% La piel Con lo que es Todo el tejido Conjuntivo Y Aproximadamente Un 8% La sangre Bueno Aparentemente Como veis Quitando esa sangre Casi todo es sólido Pero A decir De verdad Esas partes Están constituidas Por agua Lo que Nos lleva Nos lleva a comprobar Que aproximadamente El 71% De nuestro cuerpo Es agua Por ello El mecanismo Principal Para Lo que es La conservación Y modificación Es la deshidratación Es decir La eliminación Rápida Del agua Para retrasar Y eliminar Todo el proceso De la potrefacción Y ahí Que sí que hay Un detalle Es importante Y eso Lo podemos ver Por ejemplo En las momias De aquí Que hay En el cementerio De Benamala Los cambios Que se producen Después de la muerte Son fundamentalmente Es el resultado Como si fuera Una carrera Una carrera Entre Por una parte La potrefacción Y por otra parte La deshidratación Y Y Y a todo esto Evidentemente Influyen Una serie de factores externos Como pueden ser La temperatura La humedad Que juegan Un papel fundamental Y que determinan En gran medida El que se produzca O no Una modificación Así A grandes rasgos Existen Tres Formas distintas De modificación Tenemos Por una parte La modificación Natural Espontánea Que es por ejemplo La que hemos estado viendo Que normalmente Se produce A causa De una deshidratación Rápida Del cuerpo Tras Tras la muerte Tras El momento Que se produzca El deceso Esta modificación Natural Suele ser causada Pues Como digo Por factores Medioambientales Tenemos Por temperaturas Elevadas Por un clima seco Por corrientes De aire Es decir Un aire circundante Etcétera Entonces Al secarse El cuerpo Se endurecen Lo que son Todos los tejidos Quedando como Como podéis ver Pues como si fueran Pergaminos No quedan Apergaminados Lo que impide La proliferación De esos microorganismos Que inician Todo el proceso De la potrefacción Y que suele Producirse Más o menos A partir De las 48 Horas A partir Del momento De la muerte Aunque no solo Se produce Por calor Y por falta De humedad La conservación También puede Conseguirse Por congelación Aunque no es No es exactamente Una monificación Pero sí que Se consiguen Los mismos efectos Esta imagen Como todos conoceréis Es el famoso Otzi O aquí Por ejemplo Lo vemos también En un niño De la tribu Inuit En Groenlandia Otro proceso Por ejemplo Que se da Dentro de esos Monificación Natural Es la Sabonificación Este proceso Bueno Se produce Por situaciones Precisamente Contrarias A lo que es La deshidratación Que acababa de comentar Es decir Hay un Exceso De humedad Y unas temperaturas Bajas Los tejidos Se convierten En una especie De De jabón Aponiacal Con un aspecto La verdad Muy desagradable Además Con un color Grisáceo Y Esto por ejemplo Se da en lugares Como por ejemplo En las catacumbas De De París Y luego Aquí tenemos Otro De los Procesos Que se pueden dar En una Monificación Natural Y es la Conificación La Conificación Es un Proceso Cadavérico Que se produce Normalmente En cuerpos Que han sido Introducidos En cajas Forradas Con Láminas Lo que Provoca Que se Produzca Un proceso Físico Químico De la piel Que hace Que se Coagule Pareciendo Como veis Aquí en una De las imágenes Lo que es Un cuero Por ejemplo Recién Cultiva Antes Veníamos Hablando En la Comida Precisamente De La parte Muy importante Que son Los tatuajes A lo largo De todo El proceso Y a lo largo De los años Y en diferentes Zonas geográficas De lo que es Los tatuajes En la Monificación Que las tenemos En todas Partes Esta es Una cabeza Neo-zelandesa Pero Los casos Que tienen lugar En cementerios Y en otros lugares De sepedio Son Como vamos A ir viendo Otro fenómeno Impresionante Porque cuando A lo largo De la historia El hombre Los ha visto Esa Esa visión Ha contribuido A corroborar Esas ideas Sobre Lo que es La continuidad De la vida Tras la muerte Lo que sí Que puede resultar Extraño Son las razones Por las cuales Pues un determinado Cadáver Pues se mantiene Intacto Mientras que otros Que están en las mismas Condiciones climáticas Un cuerpo Junto al otro Incluso Como digo Indicados En el mismo lugar Pues Mientras uno Se conserva El otro Termina por consumirse Fijaos Que Perfección Y esta es La parte De la espalda Impresionante Este es el caso Bueno Es un caso Investigado Por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Por la que bueno Al frente estaba El doctor Francisco Echeverría Uno de mis Maestros Y iniciadores En interés Hacia el tema De las momias Y bueno Esta es Una momia Un cuerpo Incorrupto Que tiene una historia Interesantísima Detrás Pero bueno Aparte de lo que es La momificación Natural O espontánea Que antes venía Que hasta ahora Hemos comentado También hay otra Y es la Modificación Natural Intencional Es decir En la que En este tipo De Modificación Está a caballo Entre la natural Y la artificial Es decir Intervienen Tanto factores Medioambientales Como también Factores humanos ¿Por qué? Porque existe Una clara Intencionalidad De ayudar De promover Esa conservación Del cuerpo Por ejemplo Puede ser A través De la utilización De sustancias A base De grasa Animal Para envolver El cuerpo Del junto La utilización De sales O de arena Para ayudar A esa desecación Etcétera E incluso también Por ejemplo Como decía Del lugar De buscar El lugar Adecuado Para que se produzca El enterramiento Por ejemplo En cuevas En grutas Etcétera Si bien En algunos De estos casos Es muy difícil Demostrar Esa intencionalidad A nivel arqueológico En otras ocasiones También se realizaban Los enfardamientos De algodón O lo que es O por ejemplo El cuerpo Se introducía En unas urnas De cerámica Para proteger El cuerpo Del difunto Bueno Esto es uno De los fardos Típicos De las culturas Tanto caracas Como después Inca En la zona De Perú Pues se ha utilizado Mucho En lo que es Los enfardamientos Y finalmente Lo que tenemos Es la Mumificación Arqueológica Que se ha practicado Gracias A un auto Componente religioso Evidentemente A unas creencias Religiosas En ese más allá Y que se ha Y que ha sido Realizado En la mayoría De los casos Por especialistas Es decir Por gente Que se dedicaba Exclusivamente A la preparación De los cadáveres Y eso Lo vamos a ir viendo A lo largo De la charla Pero bueno Lo que es evidente Es que cuando hablamos De momias Siempre Pensamos en Egipto Pensamos en el país De los faraones En las míticas películas Que nos ha mostrado Hollywood Desde que Desde el año En 1932 Año en el que Se estrenó La famosa La momia El bombazo De los estudios Universal Siendo la primera Película Que hubo Sobre el tema ¿Y por qué Pensamos en Egipto? Pues evidentemente Porque esto sucede Porque estamos Tan mediatizados Por el cine Por la televisión Que no pensamos Que la modificación No es exclusiva Del antiguo Egipto Y que se produce Y que de hecho Ya se practicaba Anteriormente En otras Regiones Del planeta Como Veremos después La famosa imagen De Ramsés II Pero ¿De dónde viene La palabra momia? Momia Deriva Del persa Que es mumia Que significa Betún O asfalto Este Esta sustancia Es Resinosa Procede Igual que del petróleo Y tiene Un intenso olor Como el arquitrán Es muy parecido Los egipcios La La utilizaban En los procesos De embalsamamiento Por supuesto De los difuntos Y Por lo que El nombre De mumia Esa mumia Que yo decía Terminó por aplicarse También A todo tipo De cuerpos Embalsamados Y por extensión También A todos los cuerpos Que habían Permanecido Incorruptos Como en los lugares De semenio En los cementerios Aunque no hubiera Mediado En ningún caso La La mano Del hombre En ese resultado Es cierto Que Los antiguos Egiptos Egipcios Perdón Detentaron Unas prácticas Muy depuradas Unas técnicas Que llevaron El arte De la mumificación Bueno Pues a unos Límites Increíbles A las más altas Esferas Digamos De lo que podría ser Si lo podemos Interpretar así Del mundo artístico Pero también Es en realidad El hecho De que Los Embalsamadores Contaron Con la Inestimable Ayuda De unas condiciones Medioambientales Y climáticas Y un tipo De suelo Extremadamente Favorables Para que se Produjera La La Momificación Evidentemente Estamos hablando El calor Toda la climatología Las arenas Del desierto Etcétera Y eso Contribuía De una manera Decisiva A que se Produjera Tal Resultados La Mumificación Artificial No se Practicaba En los Tiempos Predinásticos Esta es una Momia Data de 3200 Antes de Cristo Hoy en día Sigue siendo Un enigma Cómo se Originaron Las técnicas De Mumificación Si fueron Traídas De Otras Regiones De Oriente O bien Fueron Inventadas Por los Mismos Egipcios En un Intento De Emular De Imitar A la Propia Naturaleza De lo que No hay Duda Es que Se empezó A practicar La Mumificación En la Tercera Dinastía Aunque De una Manera No muy Común Y Esa Costumbre Se Empezó A impulsar Definitivamente A partir De la Sexta Dinastía Aquí ya Hay gente Que se le está Removiendo El estómago Pues Prepárate Porque Esto No es Nada Bueno Dos Famosas Momias Este Es Sedi I Uno De mis Preferidos Pero bueno Decía Que Se Empezó A instaurar En En La Sexta Dinastía Y ya En la Décimo Segunda Dinastía Se generalizó Lo que es Las técnicas De Episteración La Episteración Es Bueno Como veremos Ahora a continuación Pues es El Practicar El Extraer Las Vísceras Como dice La propia Palabra Del cuerpo Lo que Supuso Un Notable Cambio En la Calidad De la Mumificación Y a partir De la Dinastía Décimo Octava Las técnicas Fueron Ganando Perfección Ya Llegando a un Estado Álgido En lo que Podría Ser Más o Menos La Dinastía 22 Aproximadamente En el que La Mumia Ya Adquiría Una Tarencia Que Parecía Que Estaba Vivo Se Rellenaban Las Mejillas Las Fosas Nasales Se Se Piedras Piedras Preciosas En Las Muencas Oculares Que Quedaban Engarzadas En Los Propios Pártados Etc. Como Antes Ya decía Cuando Estaba Haciendo Esa Clasificación El Conocimiento Del Arte Del Embalsamamiento En el Caso De Los Antiguos Egipcios Era Detentado Por Maestros Especialistas Que Guardaban Celosamente Los Secretos De Sus Técnicas Pasándolos Oralmente A Sus Alumnos Normalmente Además El Trabajo De Lo Que Era Todo El Proceso De La Mumificación Era Organizado Por Unas Clases O Cremios Que Eran Familiares Con Lo Que El Concepto De Secreto Profesional Pues Claro Adquiría Otro Tinte De Mucho Más Valor ¿No? Al Día De Hoy No Se Encontrado Ningún Texto Escrito En Patiro En Ningún Y Bueno De hecho Y en Ningún Otro Soporte Evidentemente Como Podría Ser Pues En Los Sarcófagos O En Las Paredes De Las Tumbas En El Que Se Venga A Explicar Cómo Mumificaban A Los Disfrutos De hecho La Única Información Escrita Que Nos Ha Llegado Hasta Día De Hoy Es En Una Obra En Historia Del Vende La Biblia Bueno Según Estas Fuentes Documentales El proceso Más Elaborado Dedicado Evidentemente A Los Faraones Y a Los Autos Mandatarios Vendría Durando unos 70 Días 70 Días En Los Que Ya Voy A Explicar Más O Menos Todo El Proceso Primero Introducían Un Hierro Candente Por Las Fosas Nasales Y Extraían El Cerebro El Hierro Candente Lo Que Hacían Era Introducirlo Curgar Crear Toda Esa Masa Digamos Que Se Deshacía Del Cerebro Y Lo Sacaban Para Los Antiguos Egipcios El Cerebro No Tenía Ninguna Importancia La Inteligencia Etcétera Todo Residía En El Corazón Como Veremos Luego También Practicaban Lo Que Era La Visteración Esas Incisiones En El Postado En El Que Se Sacaban Las Visteras Y Se Colocaban En Unos Vasos Que Todos Habréis Visto En Los Vasos Cánobes Que Se Llaman O Cánobos También Dependiendo De La Tradición Luego Lo Que Es Y Mantenían El Cuervo 70 Días En Natrón Bueno El Natrón Como Veremos No Es Son Unas Sales Bueno Luego Prefiero Hablarlo Para No Discerne Demasiado Luego El Cuervo Después De Estos 70 Días Que Estaba En Natrón El Cuervo Era Lavado Era Purificado Y Lo Envolvían En Vendas Y Lo Untaban Con Esa Mumia Con Ese Betún Que Luego Y Hoy en Día Se Conoce También En Gran Medida Como Betún De Judía Pero El Tema Es Por Que Los Antiguos Egipcios Embalsamaban Los Cuerpos De Sus Difuntos Evidentemente Hay Detrás Como Decía Antes Existen Unas Creencias Religiosas Y Tenemos Que Entender Para Eso Lógicamente Como Eran Estas Creencias En el Mundo Occidental Dividimos Al Hombre Pues Básicamente Dos Partes Lo Que Es El Cuervo Y El Alma No Voy a Entrar Muchos Más Pormenores Si Es Espíritu Alma Básicamente Básicamente Es Eso Es La Parte Física Y La Parte Más Espiritual Por Decirlo De Una Manera Pero En el Antiguo Egipto La Visión De La Naturaleza Humana Era Distinta Y Estaba Compuesta Principalmente Por Cuatro Partes Por Una Parte Tenemos El Cuerpo Físico Vivo O sea Nuestra Nuestra Carne Que Ellos Llamaban El Ket Que Solo Podía Conservarse Mediante La Munificación Luego Existe Una Parte Espiritual Divina Que Eso Es Importante Llamada El K Que Todos Conocemos Ese Era El Doble Astral El Que Permanecía En La Tumba Junto A La Momia Del Difunto Aunque Podía Desplazarse Perfectamente A Su Voluntad Y Este Se Representaba Lo Habréis Visto En Algunos En Algunas Inscripciones Que Era Pues Como Dos Brazos Levantados Unidos Y Levantados Luego Estaba El Alma O Principio Vital Que Era Lo Que Llamaban El Va El Va Evidentemente No era Un Elemento Físico Pero Como El Cuerpo Físico Era Único En Cada Persona Es decir Allí Lo Vemos Se Solía Representar Con Un Pájaro Con Una Cabeza Humana Y Luego Estaba El Espíritu O Aj Que Era La Proyección El Aj Era El Estado Más Perfecto Del Ser Era Lo Que Terminaba Dentro De Lo Que Eran Sus Creencias Todo El Proceso Iniciático El Aj Era Ese Estado En Que El Fallecido Existe En Ese Otro Plano En La Otra Vida Y Esa Es La Verdadera Parte Inmortal Pues Bien La Muerte La Muerte Física Lo Que Hace Es Desunir Todos Esos Elementos Que Conforman El Ser Entonces Sin esta Conexión Es cuando Se produce Lo Que Es la Segunda Muerte Es decir La Muerte Definitiva Con Con Para Para Conservar El Vínculo Era Necesaria Esa Acción Mágica Por Parte Del Sacerdote Que Era Un Mago Un Especialista No Solo En Las Artes De La Vida Sino También De La Muerte Y Lo Que Hacía Era Mediante Todos Los Ritos Convertía Al Unificado En Un Iniciado En Otro Mago Capaz De Resucitar Así Con La Unificación Lo Que Se Producía Es Uno De Los Actos Mágicos Por Excelencia Es decir La Magia Estaba Presente A Lo Largo De Todo El Proceso Ya Que Mientras El Cuerpo Era Preparado En Sus Distintas Fases En Las Que He Diciendo La Disceración Lavado Etc Para Conseguir Esa Unificación Del Cuerpo Físico Se Realizaban Rituales Paralelamente Existen Alrededor Si no me Equivoque De Unos 180 Rituales Pero Además Por cierto Se Tiene El Concepto De Un Concepto Erróneo De Que Los Egipcios Estaban Obcecados Por La Muerte Y En realidad No Pues Nada Más Lejos De La Realidad Los Antiguos Egipcios Tenían Tal Pasión Por La Vida Que Su Única Obsesión Era Poder Alargarla Lo Máximo Posible Es decir Hasta La Eternidad Ya Que Para La Magia Egipcia No Existía Ninguna Separación En Lo Posiblemente Más Más Importante El Que Era Imprescindible Además Era La Ceremonia De La Apertura De Los Bocos De Perdón De La Boca Y Los Ojos Ya Que En Él Se Transformaba El Cadáver En Un Ser Vivo Es decir Su Importancia Radicaba En Que Si bien En El Libro De Los Muertos En Esas Inscripciones Que Aparecían En Los Arcofagos Se Mostraban Las Palabras Y Los Conjuros Que Eran Necesarios Para Conseguir De Nuevo La Vida El Fallecido Pues Evidentemente Tenía Que Poder Articular Las Palabras De La Mente De 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 Lo Contrario Todo El Esfuerzo Que Se Había Estado Realizando Habría Ha sido Al menos Entonces Esta Ceremonia De La Apertura De La Boca Y De Los Ojos Era Un Largo Ritual Bueno En General Como Decía Que Además Venía Compuesto También De Otras Partes Y En General Toda Esa Parte Final Eran Alrededor De Unas 70 Operaciones Diferentes Pero Además Los Sacerdotes Protegían A Las Mumias Y A Las Zumbas Con Elementos Mágicos Con Amuletos Con Conjuros Etc Para Asegurarles La Vida Eterna E Impedir Que Interrumpieran Su Descanso A Estos Objetos A Los Objetos Que Ellos Llamaban Las Cosas Protectoras Ellos El Término Era El Que La Pronunciación Y El Tema De Las Sílabas Es Diferente Pero Las Cosas Protectoras Aquí Vemos Uno De Ellos Que Es El Escaladeo Es Que De La Misma Manera El Que El Escalabajo Empuja Y Hace Rodar Su Pelota Que Todos La Habréis Visto A través Del Desierto Ese Gran Escalabajo Del Cielo Es El Que Empuja El Sol Para De Un Lado Al Otro Para Que Pueda Renacer Cada día Simbólicamente Lo que Se Hace Es Se Relaciona El Escalabajo Con La Idea Del Renacimiento Y Así Empezaron A Depositar Los Escalabeos Junto A Las Momias Evidentemente Como Una Protección Mágica Y Para Ofrecer La Vida Eterna A Los Muertos También Estaba El Escalabajo Del Corazón El Corazón Durante Las Primeras Dinastías No Era Extraído Que Como Antes He Dicho Era Una De Las Partes Más Importantes Pero Ya Cuando Se Va Especializando La Modificación Finalmente El Corazón Se Extrae Y Se Sustituye Por Un Escalabeo Con Una Oración Grabada Que El Muerto Tenía Que Recitar Cuando El Corazón Fuese Pesado Y Ahí Lo Vimos Por La Diosa Maaz Al Rendir Las Cuentas Ante El Tribunal De Osiris Ahí En La Imagen Podéis Ver Bueno Pues Que Está Osiris Fijaros Esta Es La Pluma De Maaz Al Otro Lado De La Balanza Está El Corazón Y Entonces Bueno Pues Ambos Tienen Que Tener El Mismo Peso Porque Si La Vida Del Difunto Había Sido Armoniosa Había Tenido Buenas Acciones Su Corazón Sería Tan Ligero Como La Pluma De Una Vestruz La Pluma De Mar Si Sus Acciones Habían Sido Negativas Entonces El Corazón Pesaría Más Y El Ser Entonces Sería Condenado A La Segunda Y Como Decía Antes A La Segunda Muerte Y A La Muerte Definitiva Y Y Ahí Estaría La Bestia Exactamente Para Devorar Al Difunto Luego También Tenemos Dentro De Esos Utensidios El Jet El Tet El Pilar Sagrado De Osiris Que Significa La Firmeza La Estabilidad Y Se Associa Fijaos Lógicamente A La Columna Vertebral De Osiris Entonces Esas Cuatro Las Cuatro Secciones Que Vemos Que Cruzan El Pilar Se Las Consideran Como Un Símbolo De Las Vértebras Y Representan Las Fuerzas Elementales Además Y Luego Tenemos Al Lado Al Jet Que Es Más Conocido Como El Nudo De Isis Y Se Le Relaciona Con Con El Órgano Reproductor De La Diosa Evidentemente De Isis Con Frecuencia Vemos Figuras Que En Una Mano Llevan Por E El Pilar Sagrado Y En La Otra El Nudo De Isis Y Eso Lo hemos Visto En Muchos Faraones Etc Y Representa Por Una Parte Lo Que Es El Sacro De Osiris Y El Útero De Isis Como Como Fuerzas Protectoras Para El También Bueno Hay Diferentes Tenemos El Unchad Que Es Conocido Como El Ojo De Horus Este Amuleto Pues No Podía Faltar Nunca Junto A La Mumia Ya Que Le Otorgaba Fuerza Vitalidad Buena Salud Sobre Todo Cada Ese Viaje Que La Mumia Tenía Que Hacer Bueno El Difunto Tenía Que Realizar A Traves Del Mundo De La Oscuridad Hasta Conseguir Llegar Vitorioso Al Reino De Osiris En Muchos Arcófagos Lo Podemos Encontrar Uno Frente Al Otro Lo Que Se Llaman Los Suchar Genelos Y Esos Vienen A ser Como Una Protección Al Difunto Y Y Señal De Buena Salud En Ese Otro Mundo Y También Bueno Pues No Puede Fallar El Amuleto De La Vida Que Era Utilizado Tanto Para Los Vivos Para Mantener Y Prolongar La Vida Como Para Los Muertos Que Es Evidentemente Para Conseguir La Resurrección En La En La Mayor De Las Representaciones De Dioses Egipcios Lo Veréis Que Lo Símbolo De Su Inmortalidad Bueno Tampoco Me Voy A Exender Mucho Más Con El Antiguo Egipto Pero Como Podéis Ver Para Ellos La Muerte Era Un Proceso De Metamorfosis Arquímica Donde Se Arreglaba Ese Otro Mundo Donde Nada Era Producto De Creencias Sino De Conocimiento Todo Estaba Calculado Solo A Través De Ese Conocimiento El Alma Podía Superar Todas Esas Pruebas Y Esos Peligros En El Viaje Al Más Allá Y Que Le Separaban De La Inmortalidad Y Nos Vamos Al Otro Lado Del Charco Como Se Suele decir Porque Aunque Parezca Mentira Seis Mil Años Antes De Cristo Cuando En Tierras Egipcias Todavía No Existía Ni El Embrión De Lo Que Sería Ese Gran Imperio Faraónico Al Norte De Chile En Unas Tierras Costeras Desénticas Terriblemente Áridas Apareció Una Civilización Que Mundificaba Artificialmente A Todos Sus Congéneres A Todos Sus Fallecidos Mediante Unas Sofisticadas Técnicas Que Comportaban Un Conocimiento Anatómico Muy Importante Esta Cultura Era La Cultura Chinchorro Y Fue Llamada Así Porque Los Arqueólogos El Chilenos Que Descubrieron Las Momias En Una Playa Que Tenía Ese Nombre En La Localidad De Arica Y Fue Donde Hallaron Esas Primeras Momias Allá Por El Año 1917 La Existencia De Este Pueblo Ancestral Era Conocida Por Arqueólogos Y Por Los Antropólogos Pero No Se Tenía Conocimiento De Que Las Momificaciones Fueran Tan Remotas Hacia el Año 7000 Antes De Cristo Aproximadamente Algunos Grupos De Cazadores Que Vivían Por Rosandes Abandonaron Lo que es La zona Toda la Cordillera Motivados Posiblemente Por Los Cambios Cambios Climáticos Que Se Estaban Produciendo Que Se Sucedieron Justo Después Estamos Hablando De Las Últimas Glaciaciones Y Se Acercaron A Esa Enorme Mancha Azul Que Venían Ahí En El Horizonte En La Lejanía Y Atravesaron Parte Del Desierto Hasta Llegar Ahí Una vez Ya En La Costa Esos Cazadores De Las Montañas Pues Aprendieron A Aprovechar Esos Recursos Que Tenían Y Que Les Ofrecía Pues El Océano En Este Caso Lo Que Es El Océano Pacífico Y Transformaron Paulatinamente Todas Sus Herramientas Todos Sus Instrumentos Para En lugar De La Caza Para La Pesca Pero Sin lugar A dudas El Aspecto Más Fascinante Y Sorprendente De De La Cultura Chinchorro Es La Manera Elaborada Con La Lo Hacían Sin Ningún Tipo De Diferencia Social Sin Rango No Había Diferencia De Sensor E Incluso De Dacia Algo Que No Ha Acorrido En Ninguna De Las Culturas Posteriores Que Han Venido Practicando La Modificación Artificial Los Modernos Análisis Científicos Que Se Han Venido Realizando Nos Han Permitido Conocer Bastante Cómo Era Esa Cultura Tanto Por ejemplo Su dieta Alimenticia Las Enfermedades Las Tradiciones Sus Costumbres Etc Sin embargo Lo que no sabemos Eran Cuáles eran Esas ideas Religiosas Porque no Ha aparecido Escrito En ninguna Parte Que les hicieron Manipular Y conservar Esos cuerpos De 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 los Familiares Para Tratar De Inmortalizarlos Porque Estamos hablando Fijaros 7000 Años Antes De Cristo Cómo Supieron De qué Manera Había Que Hacerlo De 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 Unificarlos Y Sobre Todo Cómo Consiguieron Esos Amplios Conocimientos Anatómicos A Una Fecha Tan Temprana 7000 8000 Años Atrás Y Aquí Es Cuando Ya Es La Parte Que Vais A Empezar A Alucinar Porque La Modificación No Era Detentada Así Como En el Caso Del Antiguo Egipto Por Clanes Por Especialistas Sino Que Era Un Trabajo Comunitario En El Que Todos Incluidos Los Niños Participaban Los Cuerpos Como Veis Ahí En El Dibujo El Proceso Era El Siguiente Los Cuerpos Eran Descuerados Se Les Quitaba La Piel Se Les Quitaba La Carne Se Les Quitaban Las Vísceras Y Eran Secados Al Fuego O Bien Con Las Cenizas Luego Reforzaban Como Veis Ahí En La Imagen Toda La Estructura Ósea Con Palos Con Cuerdas Y Modelaban De Nuevo El Cuerpo Con Acilla Con Lana Con Fibras Vegetales Etcétera ¿No? Y Anto Seguido Volvían A Colocar La Piel Así Que La Habían Quitado Como Si Como Quien Monta Una Naranja ¿No? Forrando De Nuevo Todo El Cuerpo Con Ella Como Algo Curioso Decir Que Además Incluso Modelaban Hasta Los Genitales De Aposensos Luego Por Ejemplo El Cráneo Era Rellenado Con Acilla Con Cenizas Y Luego Se Le Amarraba Lo Que Es La Mandíbula Con Cordeles De Caña Y Cosas Que Son Curiosas Por Ejemplo Solían Poner Pelucas Y Se Modelaba Una Como veis Ahí En la Imagen Una Careta De Arcilla Que Podía ser O blanca O negra Y Finalmente El Cuerpo Entero Se Pintaba De Negro Alrededor Del Año 2800 Antes De Cristo Más O Menos Ese Color Negro Del Que Era Pintado El Cuerpo Fue Abandonado Quizás O Posiblemente Es Lo Que Se Especula Por Un Cambio En El Simbolismo Religioso A partir De Entonces Y Por Cerca De Unos Mil Años Las Mumias Fueron Pintadas De Un Rojo Ocre Aunque Eso Si La Máscara Continuaba Siendo De 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 Negro Pero Bueno La Utilización Cuanto Menos De Estas Técnicas Hoy En Dia Nos Puede Parecer Pues Un Sin Sentido Ya Que Como Decía En Arica Está Ahí El Desierto De Arica Se En Unas De Las Zonas Más Áridas Del Planeta Donde Las Precipitaciones Son Mínimas Y Además Como Os Podéis Imaginar El Sol Es Justiciero Vamos Deshidrataría A cualquier Cuerpo Cualquier Animal Que Estuviera Allí A la Entemperie Durante Un breve Periodo De Tiempo Con lo Cuán Entonces Si Los Cuerpos Se Mumificarían De Una Manera Natural Es decir Por Las Condiciones Medio Ambientales Por El Sol Por La Falta Las Altas Temperaturas Etc ¿Por qué Realizar Una Manificación? Evidentemente Debieron Existir Razones Rituales Y Razones Religiosas Que Justificarían Todo Este Esfuerzo ¿No? De Lo que De lo que No cabe Ninguna Duda Es que Las Mumias Eran Veneradas Y Conectaban Ese Mundo Natural Con El Mundo Sobrenatural Quien sabe Si Tal vez Lo que hacían Era asegurarse Que Sus Familiares Continuaran Entre comillas Vivos Físicamente Para cuando Regresaran Ese viaje De nuevo A su hogar Que eran Las montañas Pero bueno No se sabe Ni Y dudo Que Bueno pues Que La arqueología Pues Pueda Resolver Ese misterio Pero bueno En España También Tenemos Unas Momias Que poseen Una gran Importancia Para la Investigación Se trata De las Momias Guanches De las Islas Canarias Estas Momias Este patrimonio De hecho Fue Dado a Conocer En el Siglo XVI Por los Conquistadores Castellanos Y Sufriendo Bueno pues Durante Un largo Periodo De tiempo Una Una Exfoliación Sistemática Bien Porque se Trasladaron Todas estas Momias De diferentes Museos Y colecciones De todo el Mundo O bien Para convertirlas En polvo De momia Para Para su Comercio Igual que sucedía También Con Con las Momias Egipcias Pero bueno No existen Escritos Antiguos Que nos Puedan Ofrecer Una Imagen Correcta De lo Que es La Historia Del Pueblo Guanche Ya que Los Primeros Cronistas Escribieron Sus textos Un siglo Después De la Conquista Con lo Cuál Pues Carecen De Bastante Fiabilidad Seguimos Con Imágenes Yo He avisado Bueno Los Los Ancianos Y Los Sabios Guanches Lo que Hacían Era Transmitir Sus Conocimientos A través De la Tradición Oral Es decir No Escribían Nada Absolutamente Y de hecho Dentro De esa Tradición Oral Lo Transmitían A una Sola Persona Que ellos Escogían Quien a su Vez Hacía También Lo Propio Negándose A lo Largo De Toda La Historia Plasmar Ese Conocimiento Por Escrito Por Lo Que Uno De Los Grandes Enigmas De Los Guanches Es Como Llegaron A Aprender Las Técnicas De Mumificación Esta Es Una De Las Mumías Guanches Famosas Es Una Mumia De San Andrés Hay Hay la La Cabeza Y Parte Del Cuerpo Pero Bueno La Mumificación Guanches Se Realizó Desde El Siglo Tercero Después De Cristo Hasta El Siglo XV Esta Práctica No Fue Tampoco De Uso General Entre Toda La Población Guanche Existiendo Diferentes Procesos De Mumificación Dependiendo De Las Diferentes Casas Que Componían La Sociedad Muy Parecido A Lo Que Pasaba En Antiguo Egipto La Duración Del Proceso En Este Caso O Como Ellos Llaman El Proceso Modificación Ellos Le Llaman El Mirlado Oscilaba Entre Los 15 Días Que Se Empleaba Para Los Reyes Que Ellos Denominaban Los Menceyes O Los 10 Días Para Los Nobles O Los Cinco Días Para 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 El Pueblo Allano Para Los Villanos Y Sobre Todo Para El Pueblo Que Podía Permitirse Ese Proceso De Mirlado El Trabajo De Lo Que Era Las Modificaciones En Mirlado Se Partía Entre Dos Clases Sociales Por Una Parte Estaban Los Higoibos Que Era Una Tribu De Sacerdotes Que Oficiaban Los Rituales Sagrados Como siempre Fijaros Están Las Dos Partes La Parte Sagrada Y Espiritual Y Luego Por Otra Parte La Parte Física Que Era Llevada A cabo Por Los Achikasnai Que Era La Casta Más Baja Más Baja El Estrato Social Guanche Más Bajo Y Que Se Delincaban A Todo Lo Que Eran Los Trabajos Relacionados Con La Sangre Y Eran Los Encargados De Organizar Físicamente Todo El Proceso Del Pierna Este Proceso Normalmente Bueno A diferencia De los Egipcios De ellos No Estraían Las Písceras Aunque Si que Practicaban Esas Incisiones En El Bajo Optómetro Para Lavar La Parte Interior E Imprimarlas Con Diferentes Resinas Que Ayudaban A Esa Multiplicación Y Luego Volvían El Cuerpo Con Capas De Pieles Que Estaban Muy Finamente Puntidas Y Eso Es Curioso Por ejemplo En El Caso De Que Si Se Trataba De Una Mujer La Que Estaba Siendo Modificada Cruzaban Las Manos Por Delante Sobre El Ubis Y Si Era Un Hombre Las Colocaban Paralelas A Lo Largo Junto Al Cuerpo Entonces Lo Que Hacían Era Realizaban Un Agujero En El Suelo De La Longitud Aproximada Del Difunto Ese Agujero Venía A Tener Una Profundidad De Un Palmo Unos 20 Centímetros 20 25 Centímetros Aproximadamente Y Rellenaban Lo Rellenaban De Brasas Y Entonces Lo Que Hacían Era Colocar Al Difunto A Cierta Altura Como Si Fueran Sobre Unas Pariguelas Sobre Estos Materiales Para Que Se Fueran Secando Con El Calor De Las Brasas Y Con El Humo Entonces Una vez Que El Cuerpo Del Difunto Se Había Deshidratado Que Había Perdido Toda Esa Parte De Líquido Y Por Lo Tanto Había Perdido El peso Que Quedaba Ligero Entonces Era Untado Como A Modo De Barniz Con Otras Resinas De Plantas Y De Nuevo Era Envuelto Con Más Pienes Estas Envolturas No Solo Servían Para Proteger Al Difunto Al Cadáver Sino Que También Venían A Señalar Su Identidad Y El Rango Social Muchos De Estos Casos También Había Ciertos Tatuajes Que Venían A Marcar Ese Rango Social Luego Tras Tras El Virlano Venían Lo Que Eran Los Rituales Del Enterramiento Entonces La Moña Era Colocada Fuera De Lo Que Había Sido Su Casa Y Ahí Suficiaban Los Últimos Algunos De Los Rituales Como Que La Gente Saltara Y Es Curioso Esas Tres Veces Siempre Tenemos A Nivel Simbólico Los Tres Actos Pues Saltaban Tres Veces Sobre El Difunto Para Evitar Que Su Espíritu Se Arrimar A La Persona A Los Familiares Y A Los Amigos Para Evitar Evidentemente El Que Se Pudiera Producir En El Caso De Un Fantasma Etc Etc Luego Después Se Celebraba Después De Producirse Ese Ritual Tenía Lugar Un Banquete En El Que Incluso Participaba La Momia Que Se Sentaba Ahí Junto El Banquete Igual Que Por E También hacían Dejaban Ahí Los Restos Porque Podía Durar Tres O Cuatro Días Y Ahí En Banquete Se Comía Se Bebía Se Cantaba Se Bailaba Puntos Suspensivos Y Finalizando El Banquete El Cuevo Era Llevado A Una Cueva Para Su Enterramiento Allí Dentro De Lo Que Era La Cueva Se Tenía En Cuenta Lo Que Es La Disposición De Los Pies Se Colocaban Mirando A La Salida Del Sol Y La Cabeza Por Donde El Sol Se Ponía De Las Mujas Encontradas Hasta La Fecha Curiosamente Ninguna De Ellas Pertenece A Sus Reyes A Sus Mencelles De De hecho Hay Digamos Ese Mito De Que Algún Día Se Allá Al O No Esa Cueva De Las Mil Momias De Esa Cueva Donde Se Supone Que Están Todos Los Reyes Todos Los Mencelles En El Caso De Los Mencelles La Tradición Pues Considera Que Bueno Se Utilizaban Diferentes Técnicas De Modificación Especiales Como Es Lógico En La Que Se Utilizaba Un Líquido Que Ellos Llamaban El Bálsamo De Los Guanches Y Veréis Cómo Funcionan Tras Laban El Cuerpo Lo Purificaban Entonces Desangraban El Cuerpo Una vez Más Lo que hacían Era deshidratarlo Ayudar Más Más Rápidamente Lo que hacían Era desangrar El Cuerpo Colgándolo Por Los Dedos Y Haciéndole Una Incisión O sea Por Los Dedos De Lo Que Haciendo Una Incisión Detrás Del Cuello Como Se Puede Hacer En La Cero Prácticamente Y Una vez Si Ya Puestos Así Un Poquitín Más De Sangre Por Aquí Por Allá Y Entonces Una vez Que Se había Eliminado Toda Esta Sangre Lo que Hacía Era Se Insuflaba Por Las Venas Ese Ese Bueno Por Las Arterias Ese Bálsamo De Los Guanches ¿No? Y Se Hacía A Través De Un Cantillo De Una Plata Bueno No Quisiera Concluir Esta Parte De De Hablar De De Guanches Sin antes Bueno Cuanto menos Realizar Una Reflexión Sobre Una Posibilidad Una Apasionante Posibilidad Desde luego De Que Existen Ciertas Teorías Que apuntan A que Los Egipcios Pudieran Ser Los Primeros Habitantes O Los Primeros Pobladores De Las Islas Canarias Y Hay Una serie De Puntos En Común Que Cuando Menos Nos Hacen Reflexionar Por una Parte Tenemos Evidencias De De Parentesco Entre Guanches Y Egipcios Que son Apoyadas Por Estudios Etnográficos A nivel Religioso También Existen Múltiples Coincidencias Por ejemplo Ambos Pueblos Adoraban Al Sol En el Caso De Los Guanches Eran Madek Como ellos Le llaman Como El cargo De Lo Que Podía Ser El Sumo Sacerdote Recaía En Ambas Culturas En Individuos En Personas De La Familia Real Normalmente Y Los Reyes De Ambos Pueblos Como De Los Faraones Como De Los Mencelles Pues Se Casaban Con Sus Propias Hermanas También Como hemos Visto Practicaban Lo Que Era La Unificación Artificial Y Y Luego También Tenían Dentro De 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 Concepto De Creencias Religiosas Tenían La Idea De Que La Resurrección Esa Creencia En La Otra Vida No Era Solo Algo Espiritual Sino Que Por Por ejemplo El Ca Egipcio Que Antes Mencionaba Correspondía A Lo Que Los Mencelles Los Guanches Denominaban El Sancho Interno Y El Ba Egipcio Para Ellos Era El Sancho Interno Esas Dos Partes Había Una Y Ambos Deberían Permanecer Unidos En Buen Estado Para Poder Realizar Ese Proceso Que Los Mencelles Consideraban Que Era La Resurrección Y Volver A La Vida Terrenal Y Como Corofón Bueno Está Una Polémica De Si Ambas Culturas Construían Estructuras Piramilales Aunque Evidentemente Estamos Hablando De Diferentes Files Bueno Existen Varias Teorías Varios Estudios Tanto A favor En contra Hay un libro Publicado Por En el 2005 De unos Bueno De unos Científicos Pero A mí Yo lo sé Jesús Pero a mí No me acaba De convencer Totalmente Pero bueno Es una Hipótesis Que está ahí Cuanto menos Bueno pues Es curiosa Y ahora Y ahora Nos vamos Al Al Noreste De Europa Porque Allí Están Los que son Los pantanos De turba Lo que son Las turberas De esa zona Del Como digo Del Noroeste De Europa Que Tienen Uno de los Muchos misterios Que encierran Bueno pues El continente europeo Nuestro viejo continente Y es La aparición De unas momias Con más De dos mil años De antigüedad Fijaos Hasta ahora Hemos estado hablando He estado haciendo referencia Sobre todo A procesos de Momificación Artificial Tanto las momias Guanches El antiguo Egipto Las momias Más antiguas del mundo Las momias De Arica Pero en este caso Estas momias De los pantanos De De turba De las turberas Se trata De una momificación Natural Y en ellas Pues vienen A conjugarse Varios factores Por una parte En los pantanos Hay una Prática ausencia De oxígeno Hay un alto nivel De acidez En el agua Y eso hace Que no puedan Proliferar Esos microorganismos Esas bacterias Que Bueno Que practican Que Componen Esa descomposición De los tejidos ¿No? Como digo Esa alta acidez En el agua Hace que Esas bacterias No puedan sobrevivir Pero además Ese El ácido tánico Hace que la piel Como vemos Ahí en la imagen Quede curtida Como si fuera Un cuero También Además En estos pantanos Si se Bueno Hay unas Bajas temperaturas El agua Viene a estar Aproximadamente Unos 4 grados Centígrados Pero Una de las Dudas que aparece Es ¿Por qué Aparecen aquí Esos cuerpos? Vamos a ver Sí, sí Fíjate Este es el Conocido como Hombre de Toyú Bueno, pues Los pueblos que habitaban Esta zona Tenían la creencia De que los dioses Habitaban los pantanos Lo que resulta curioso Es que Todos los cuerpos Que han ido apareciendo Ofrecen Una muestra de Muerte Violenta Que hacen sospechar Que O bien Fueron víctimas De sacrificios humanos Evidentemente Por ritos Religiosos O bien Se trataba De ajusticiamientos De criminales De desertores De traidores O incluso De homosexuales Como veremos Es posible Incluso Que muchas De estas personas Fueran arrojadas Cuando aún Estaban vivas Hecho que Bueno Parece confirmarse Que por ejemplo El hinchazón Que se ha encontrado En el estudio De estos cuerpos En algunos puntos Donde Las ramas Por ejemplo Apretaban Algunos de sus miembros También Algunos Como vemos ahí En la imagen Fueron estrangulados Con cuerdas Otros Aparecen Decapitados O muestras De que han sido Apuñalados Con verdadera También aparecen Mujeres con la cabeza Medio afeitada O en su totalidad Acto Que posiblemente Fuera una señal De castigo Infrigido Por mujeres Adulteras Pero bueno Las investigaciones Que se han venido Realizando Bueno pues Han intentado Descifrar este Enigma Como Bueno pues Como si fuera Las series de televisión En CSI ¿No? Pues La verdad es que sí Bueno porque los análisis De todas De todo Que se han venido Realizando Durante todo este tiempo Han mostrado Que en sus vísceras Se ha hallado Por ejemplo Polvo de muérdago O frutas de vallas Elementos Que eran Utilizados Por ejemplo Por los druidas En sus Prácticas rituales Otro enigma Bueno Este Esta momia Es apodada Bueno la gente La conoce como Frank El rojo Bueno el telero rojo Perdón El telero rojo Bueno Como decía Otra enigma Que aparece Es que Ha habido varios cuerpos Que han aparecido Atravesados Con un Atravesado El corazón Con una Vala de abedul Y esto podía ser Por dos razones O bien Para que no flotara Es decir Para que Como estamos hablando De pantanos Para que esa Vala de abedul Se enredara En la profundidad Con otras plantas Con otras Con otras Con el fondo Y no subieran Los cuerpos O bien Pues Os podéis imaginar En que otros casos Se clava Un Una estaca de madera En el corazón En el caso De los vampiros Bueno En definitiva Para que no volviera Para que no volviera De entre los muertos Bueno El descubrimiento De estos cuerpos Además De un importante Hallazgo arqueológico Supone también Un misterio difícil De descifrar Porque Se trata Ahí está la duda Se trata O bien De justiciamientos Criminales O son víctimas De sacrificios rituales Bueno La verdad Y lo siento Pero no os voy a dar Hasta ahora No existe Una única Respuesta A este enigma Y vamos Con otras momias Con unas momias Que cambiaron La historia Porque Este es otro De los grandes enigmas Que encierran las momias Lo encontramos En En China En la cuenca De Tarín Lo que es ahí El desierto De Taklamatán Taklamacán Perdón Donde curiosamente Se ha encontrado Más de un centenar De momias Cuya datación Por carbono 14 Da una antigüedad De 4.000 años De antigüedad Es decir Vivieron allí 2.000 años Antes de Cristo Estas momias No tendrían Bueno Aparentemente La menor importancia De no ser Porque se trata De hombres De raza blanca Con nariz Provinente ¿Veis? Bueno El caballete Pelo rubio O pelirrojo Ojos Redondos Barbas Pobladas Y una altura media En algunos casos De 2 metros En los hombres Y metro 90 En las mujeres Fijaos También ahí Se ve Un tatuaje Espiral Bueno Los documentos Históricos Narran Que la Civilización China Surgió Sin ningún Tipo de Influencia Externa Y que el hombre Blanco Llegó a la zona Unos 200 años Antes de Cristo Con lo que sería El establecimiento Del comercio Con lo que es la conocida Ruta de la Seda Entonces ¿Cómo es posible Que hombres Blancos 5 minutos No me digas Bueno Bien ¿Cómo es posible Que hombres blancos Llegaran Hasta ese A esta zona No fueran a parar ahí Bueno Los resultados De las investigaciones Tardaron la salida A la luz Por Por una cuestión De De corrección Política Es decir Ya que El hallazgo No resultaba Cómodo Para lo que es El gobierno Chino Según las Investigaciones De lo que es El ADN Nictocondrial Es decir Es el que Es esa parte De ADN Que se transmite Exclusivamente Por parte De la madre Se trata De Este pueblo De esas personas Que fueron allí Se trata de Migraciones De pueblos Indoeuropeos Que partieron De la zona Del Cáucaso En los enterramientos No solo Se encontraron La ropa Que llevaban Puesta Sino que También hallaron Como si se marcharan De viaje Es decir Las prendas Dobladas Junto al cuerpo De los difuntos Sombreros Las mantas Abrigos Etcétera Y junto a la ropa También Había utensilios De trabajo Y además Curiosamente Utensilios Metálicos Ruedas Cabalgadura Etcétera Bien ¿Qué supone Todo esto? Pues supone Un gran apoyo A las teorías Que aseguran Que existió Una intervención Cultural Centro-europea En el origen De la civilización China Eso significaría Que grupos De población Europeos Que introdujeron Elementos Tan importantes Para el desarrollo De la sociedad Y de la cultura Como pueden ser La rueda La metalurgia Los vehículos Tirados Por caballos O la propia Cabalgadura Lo llevaron Ahí los europeos Lo que echa Por tierra Ese supuesto Mito Del aislamiento Cultural Y cambia Parte de la historia Tal y como Hasta ahora La conocíamos Y bueno Y fijaos Todo esto Sucede Sencillamente Por el hallazgo Y la investigación De unas momias Pero bueno Como ya me han dado Los cinco minutos Ya termino Pero como habéis visto La momificación De nuestros antepasados Nos ha legado Todo un corpus De conocimiento De sabiduría No solo De esos conocimientos Históricos Sino también Antropológicos Sociales Religiosos Y por todo ello Podríamos decir Que las momias Son mucho más Que el resultado De esa Desesperada Búsqueda Por conseguir La inmortalidad Que en principio Bueno pues Parecía Que era lo que Buscaban Los antiguos Egipcios ¿No? En realidad Y bueno Para mí Yo lo tengo muy claro Las momias Son Nuestras increíbles Máquinas Máquinas del tiempo Es decir Nos ayudan A viajar Lo pasado Y a conocer Que fue De nuestros ancestros Que fue De la historia De la arqueología Y de la antropología Y lo dejo aquí Muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos